bueno dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal este vídeo es una respuesta a varias personas que hacen preguntas sobre los retornos de pareja y que yo creo que con esta respuesta pueden entender un poquito mejor cómo funciona un retorno de pareja la gente cuando busca la ayuda de los brujos de los magos o utiliza los rituales o las energías o las religiones para conseguir el retorno de pareja está muy bien está muy bien es una herramienta válida todos la manejamos de hecho todos somos energía pero lo que yo intento agregar o explicar en mi canal es que tiene que haber un trabajo emocional un trabajo psicológico un trabajo de crecimiento interior o sea tú en este momento pierdes a la persona que más amas no y estás lejos de esa persona si nosotros hacemos sólo un ritual y solamente nos podemos esperar y cuándo va a dar resultado el ritual y cuándo va a dar resultado al ritual y nada más que eso estamos desaprovechando el tiempo que podríamos utilizar en varios trabajos de crecimiento interior cosa que si se da el retorno de pareja al tú elevarte un poquito más de tu energía que al crecer emocionalmente baja por tener más posibilidad de tener en todo caso una relación exitosa abundante propicia si vos simplemente frente a una crisis de pareja lo único es que decís cuándo va a volver cuando va a volver y es lo único que pensás y no pensar por ejemplo en las causas que han ocasionado esta ruptura no vas a poder trabajar justamente en ese crecimiento del cual hablo yo porque para crecer hace falta darse cuenta de los errores que uno comete como ser humano no de los errores que puede cometer tú yo o cualquier otro ser humano porque todos cometemos errores y nadie lo sabe todo entonces nos equivocamos vamos de a poco generando una crisis se bloquea la relación se produce una ruptura y frente a eso nosotros decimos quiero que vuelva mi ex pero no pensamos en los errores en cambiar en transmutar en transformarnos para darle una oportunidad que la relación función en un nivel más más elevado más propicio más abundante por eso yo en el trabajo de retorno de de pareja propongo siempre el trabajo de crecimiento y el trabajo de crecimiento interior difícilmente se pueda hacer con rituales no es que sea imposible no con los rituales que usted ve en youtube serían otra clase de rituales evolutivos o de crecimiento lo que se deberían hacer en todo caso pero si hay una serie de trabajo que se pueden hacer con visualizaciones meditaciones utilizando la ley de atracción y distintas herramientas emocionales para ir creciendo y entendiendo a ver qué nos pasó cuáles son mis carencias que se han expresado y han arruinado una relación de amor bonita que me pasó a mí que de pronto yo no me he puesto en la piel de mi pareja y no aprendí a escuchar y mi pareja un día se canso es importante entender que si uno quiere tener una relación digna donde uno se ame sea amado y además valores tuvo a la otra persona hay que trabajar eso también entonces muchas veces la persona dice no yo quiero que vuelva a mi ex como sea y eso justamente no tiene la energía o el nivel de conciencia de la de la dignidad del cuidado hacia ti misma o hacia ti mismo porque a veces esa persona que vuelve a tu vida vuelve sólo para establecer una relación tóxica porque no puede hacer otra cosa y quizás tú tampoco entonces una relación tóxica no va a ser una relación digna no va a ser lo que de verdad te mereces aunque tú creas que sí entonces también hay que en el trabajo de crecimiento hay que analizar si esa persona es compatible con uno si uno es compatible con esa persona porque muchas veces los seres humanos dicen tal cosa me va a ser bien y después en la realidad se comprueba de que esa cosa no te hizo nada bien te ha jodido la vida pero a partir de que te jodió la vida tú pudiste hacer un aprendizaje que te permitió te permitió crecer lejos de eso lejos de él a veces lejos de ella entonces muchas veces la persona dice quiero hacer un retorno de pareja para volver a estar con mi marido por ejemplo no y la persona empieza a trabajar su interior empieza a crecer empieza a sentirse una mujer más empoderada más digna más responsable de su realidad y empieza a aspirar a una relación de mucha calidad de mucho amor de mucha profundidad que ese marido por más que vuelva no va a poder darle entonces la mujer hace clic se despierta y dice no vuelvo más con ese hombre ahora me doy cuenta de lo que usted me está diciendo y suceden unos cuantos casos así ahora yo no vuelvo con ese hombre porque no puede darme el tipo de relación a la cual yo aspiro hoy si en el pasado podíamos estar juntos porque porque me faltaba dignidad porque me faltaba amor propio porque me conformaba con poco hoy me conformo con con mucho con todo con una relación en otro nivel no con cualquier cosa por miedo a la soledad porque muchas veces las personas quieren volver con un ex por miedo a estar solas o por miedo a estar solo nada más que eso la cuestión es que cada caso es distinto cada persona es distinta uno mientras sienta que debe luchar debe luchar siempre y cuando el tiempo no sea extenso no sea un tiempo interminable porque si no tú vas a estar bloqueado o bloqueado entonces esto también lo aclaro simplemente esta pequeña aclaración y espero que sea de utilidad